Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Cajamarca. Como podemos ver ya estos días, se utiliza el centro de Cajamarca para fortalecer la campaña de muchos candidatos. Es lo que podemos apreciar, Fuerza Popular intensificando campaña aquí en Cajamarca. Ya pocos días de cerrar esto. Así es, la verdad muy contenta, Fuerza Popular tiene un gran repotencia acá en Cajamarca. Estoy muy contenta, la acogida es grande. Siempre se ha caracterizado Cajamarca por ser una fuerza popular. Y bueno, estando acá ya los últimos días que nos queda, repotenciando la campaña. Justo tomaste la decisión de venir prácticamente ya a cerrar tu campaña aquí en Cajamarca. ¿Cómo te ha tratado esta ciudad también? Sí, muy acogedora, la verdad muy encantada de la región de Cajamarca, feliz. La gente es muy cariñosa. Creo que nosotros nos caracterizamos por ser así, ¿no? Cajamarquinos muy acogedores, de un corazón muy grande. Habrás podido observar algunas críticas a raíz de la última entrevista que te dimos este espacio. ¿Qué responder a la gente que no cree en Fuerza Popular? Claro, o sea, como todos partidos, todos recibimos críticas, ¿no? Y bueno, yo muy respetuosa de sus posiciones, de todos. Respeto la posición de mis demás compañeros, de mis demás ciudadanos. Adelante, uno sigue trabajando. Tania Ramírez hace un cuadro nuevo que representa el Bicentenario, la juventud. Necesitamos oportunidades. Y quien nos lo va a dar va a ser nuestro Estado. Y en el Estado necesitamos gente nueva, necesitamos gente joven, que abra las puertas para todos. ¿Hay una tendencia y una oportunidad, probablemente, se dé de una segunda vuelta? ¿Cómo analizas eso? Claro, definitivamente Fuerza Popular está en los primeros lugares. Y bueno, vamos a entrar a la segunda vuelta. Y Dios mediante nos pueda dar la oportunidad de tener un gobierno de la hija de nuestro expresidente, el mejor presidente del Perú, Chino Fujimori. Muy bien, ya en esta rita final desde Cajamarca, ¿qué decirle a toda la región, Daria? ¿Has consolidado algunas propuestas? ¿Escuchaste a los cajamarquinos? Claro, he conversado con muchos jóvenes acá en la plaza, también con hermanos del campo. Y es verdad, o sea, lo que uno lleva en la sangre, el sentimiento, es justamente ello. Los jóvenes, nosotros necesitamos oportunidades. Nuestros hermanos del campo, necesitamos que el Estado trabaje de la mano con nosotros, que nos subsidie con abonos, que nos puedan dar créditos agropecuarios, de reconversión productiva, ya que de eso vivimos y dependemos, ¿no? Nuestra canasta familiar depende de la economía y del trabajo que realizamos en el campo. Entonces, yo hago un llamado a toda la juventud, a todos nuestros hermanos agricultores, que ojalá me puedan dar la oportunidad de poderlos representar en el gobierno central, ¿no? Una de las principales acciones para San Ignacio y provincia de Cajamarca de llegar al Congreso, ¿cuál es el compromiso? Claro, como provincia de San Ignacio sabemos muy bien que el 95% de población vivimos de la agricultura. Para ello, hemos impulsado un proyecto muy grande, que es la creación del Instituto Nacional del Café, que eso abrirá las puertas a miles de hermanos agricultores en nuestro país, y sobre todo quienes nos dedicamos mayormente a la agricultura, ¿no? Es la creación del proyecto que ya lo he comentado, la creación del Instituto Nacional del Café, con sede de nuestra provincia y región de Cajamarca. O sea, traer la tecnología, traer la implementación tecnológica, los laboratorios, para poder emprender como agricultores. Mira, hoy en día, nuestros hermanos de Cutervo están pasando por una crisis económica muy triste. La papa, ¿cuánto cuesta el quintal? De 20, 30 soles. Ya no sale para los gastos que se realizan, ¿no? Entonces, necesitamos al Estado que vea a estos pequeños productores y les pueda abrir las puertas del mercado y tener un precio justo. Y ahí necesitamos en el Congreso gente que se identifique con nuestra gente de la agricultura. ¿Tu percepción? ¿Qué es lo que te ha pedido la provincia de Cajamarca este recorrido y estos días que estamos por aquí? Nuestros jóvenes, que legislemos en leyes para abrir las oportunidades de trabajo, sobre todo. Oportunidades de emprendimiento, igual, de parte del Estado. Y para la agricultura, como bien es cierto, trabajar este proyecto que ya está encaminado y voy a continuar. Lucharé incansablemente por gestionar y que se haga realidad este gran proyecto. ¿Tienes una posición clara sobre la minería, candidata? La minería, la minería. Bueno, en cuanto a la minería hay que reemplantear muchas cosas, en realidad. Tenemos que cambiar algunos artículos, ¿no? Y para ello, con la finalidad de mejorar la calidad de vida. Si bien es cierto, la minería hoy en día, supuestamente para los grandes, nos deja la mayor regalía de intereses. Pero no es así. Si fuera así, entonces Cajamarca no estuviera catalogado como la región más pobre del país. Tenemos que hacer modificaciones en esa parte. Dirígete a la región. Ya regresas a San Ignacio. Esperamos que Cajamarca defina este 11 en cuanto a la elección de congresista. Este 11 de abril, Tania Ramírez, una joven, nueva, un cuadro nuevo. No tengo ningún antecedente policial, ni judicial, ni penal. Espero que la gente pueda depositar su confianza en mi persona y desde el Congreso de la República poderles atender y respaldar y representar, sobre todo. Este 11 de abril, invito a toda mi región de Cajamarca y sus 13 provincias, marcar la letra K y escribir el número 4. Tania Ramírez, tu voz en el Congreso. Muy bien, ha sido el Espacio Democrático. Tania Ramírez, el Tía de Cajamarca va a San Ignacio. Estuvo este fin de semana. Nosotros vamos a retornar en cualquier momento con más información. Regresamos.